Te afectó más la expulsión de Daniel Muñoz que cuando terminaste con tu ex, le traes más ganas a Argentina que su inflación y... Tu presidente declaró que nadie trabaja el lunes 15 por un partido de fútbol a la per... Bueno, entonces eres Colombia. Los cafeteros están viviendo una de sus mejores épocas en mucho tiempo, llegando invictos a su partido contra Argentina en la final de la Copa América. Sí, invictos. 28 partidos, Colombia no ha conocido la derrota. Así como tú no conoces a tu papá. Después de pasar por una mala racha que incluso los hizo perderse de la Copa del Mundo de Qatar, todo empezó a cambiar con la llegada de su nuevo director técnico. Diosito, que diga... Lorenzo. Lorenzo cambió el estilo de juego de la selección colombiana a algo más ofensivo, implementando una presión constante por parte de todo el equipo todo el tiempo contra el equipo contrario. Teniendo además en sus manos a jugadores con demasiado talento y un fuera de serie como Luis Díaz, que siempre ayuda a tener a alguien así en la selección para cualquier cosa. Pareciera que los ingredientes estaban ahí, solo necesitaban al cocinero adecuado y vaya que Néstor cocinó, acarreando victoria tras victoria. Aún así, la prueba para saber realmente de qué estaba hecha esta selección sería en la Copa América en el grupo D contra Brasil, Costa Rica y Paraguay. Iniciando su viaje ganándole a Paraguay 2 a 1 con dos asistencias del renacido James Rodríguez. Luego a Costa Rica sin mucho esfuerzo le metieron 3, Luis Fernando Díaz, Davinson Sánchez y John Córdoba. Siendo el último partido de la fase de grupos contra nada más y nada menos que Brasil en un empate 1 a 1 que honestamente hizo ver mejor a la selección colombiana. Ya que esta combinación de resultados devalió para ir como primero del grupo a los cuartos de final. Lo que le puso en bandeja de plata con la cola parada y una manzana en la boca a una víctima, a una presa, a Panamá. Metiéndole 5 pepinos. Ahora, en semifinales, se enfrentaría contra otro favorito, Uruguay. Una selección que traía jugadores letales, buen fútbol y un hambre de ganar, pero que se quedó corta ante Colombia. 1 a 0 fue el resultado, con ciertos escandalitos que no vamos a tocar aquí. Pero ahora llega el final boss, literalmente Argentina, el jefe final. Aunque muchos incluyendo inteligencias artificiales dan por hecho la victoria de Argentina, en el fútbol nada está escrito. Además los cafetaleros no han llegado de aquí por mera casualidad, juegan muy bien al balón. Tienen jugadores que compiten en las mejores ligas del mundo, pero sobre todo lo que tienen es mucha lucha. Esta selección actualmente es una de las mejores que existen en el mundo. Así que prepárense porque esta será una final histórica. Quien se llevará a la Copa América, será Argentina con su poderosa ofensiva, o Colombia con un invicto y un corazón luchador. Solo queda averiguarlo o ver el video que tengo de Argentina, en 3 minutos o menos. Y después abre un video hablando de la Copa América en general. Este, sí, vayan a verlos y ya.